Daniel Vázquez, que es un cuate que era parte de Onda Vaselina, no de OV7, de Onda Vaselina. Cuando Onda Vaselina se convierte en OV7, cambian a Daniel Sale y entra Calimba. Entonces, Daniel Vázquez lo fueron a buscar a su casa por el delito de secuestro. Ah, caray. Yo tenía entendido nada más que era por estupefacientes. No, 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 por secuestro. Y resulta que ahí va. Es lo que pasa ahora con la situación en la que estamos. Resulta que este cuate se casó en su momento con una chava, tuvieron una hija, se divorció y entonces tenían custodia compartida de la hija. Sin embargo, la esposa, bueno, la exesposa, viaja mucho y se contagió de COVID. Y mientras estaba viajando, pues le dejaron a la hija, a Daniel. Y cuando regresa le dice, oye, ¿qué crees? Estoy contagiada de COVID. Oye, bueno, pues está bien. Entonces, mi hija se queda aquí conmigo hasta que te recuperes. Lo cual es aceptable, ¿no? No sé. Sí. No sé. Dejemos de lado el aceptable. Es lógico. Sí. Digo, es cuestión de dos más dos, cuatro. Esta señora dijo, no, yo quiero a mi hija. Es que no, o sea, entiende que estás contagiada de COVID, entonces... Vas a contagiar a tu hija. El riesgo de que contagies a la niña. Claro. Y después, además, cuando me la vuelvas a regresar, que nos contagiamos todos aquí en mi casa, no es buena idea. Y entonces, la señora esta, que le ponen a... lo que va al Ministerio Público, y le levanta un acta por secuestro. Ok. Eso está súper denso, ¿no? O sea... Sí, porque... Que ovariotes de la chava. Esta, ¿no? O sea... Pero aparte, no sé, porque... Como juez, ¿cómo actuarías? No, pues... Este... Es lo que ya salió en un video. El propio Daniel Vázquez a decir, oigan, que no se vayan con la finta. Esta señora puso que es secuestro, pero yo no tengo secuestrado a nadie. O sea, simplemente mi hija está viviendo conmigo. Estoy cuidando su salud. Porque su mamá tiene COVID y está contagiosa. O sea, nada más. O sea... Este... Eso es todo. Señora, por favor. Ella puede hacerle... Piénsele tantito. Ella puede hacer... Sí. Todas las llamadas que quiera con su mamá. Y no hay ninguna bronca. Y en cuanto se... En cuanto me demuestre que se hace una prueba y ya no es contagiosa, se la devuelvo. Claro. Señora, piense. Piense por su hija. Sí. Yo digo que de repente ya se les van las cabras. Sí. No hay que tomarse todo tan personal y que no me quieren dejar ver a mi hija o no sé qué o no sé cuánto. Seamos así. Y voy a sonar muy cliché, pero... Los que terminan sufriendo son las criaturas. Sí. Díganos. ¿Qué piensan las criaturas de veras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!